Hola, buen día para ti. Soy el Marcano, trabajo de ASPRO en Chubsa. El día 17 de junio hará un año. Hola, soy Inma, madre de Marcano. En julio hará un año que estamos en ASPRO. Me gusta hacer todo. Estoy muy contento en ASPRO, en Chubsa. Me gusta hacer todo. Porque es un trabajo que a mí me gusta. Trabajar de caña y moverme de capo 3. Me gusta, aparte de dinero, conocer a gente, compartir. Bueno, pues destacaría de ASPRO el personal que hay, el agradecimiento por personas como mi hijo. Les han dado, tienen esta gran oportunidad de que haya una fundación que es ASPRO. Y que les den estas oportunidades y luego que tengan el personal de, bueno, de todo. Es que hay de todo. Y unas personas increíbles. Y los compañeros, pues en el primer día, pues me han ayudado un montón. Me han respetado lo que tenía. Tenía muchos fallos. Pero bueno, pero al tiempo, al tiempo, mis compañeros me han ayudado un montón. Que conocieran ASPRO, que es una gran fundación. Los compañeros de ASPRO, pues si viene una persona nueva, pues le van a enseñar y le van a respetar un montón. Adiós.